Música Abre el centro de control, mantén presionado el ajuste de brillo un par de segundos Saldrán más opciones, así que vamos a activar la función de Nightship El Nightship va a ajustar los colores de la pantalla a más cálidos y sean más suaves a la vista Por lo regular dependiendo de tu ubicación se ajustará a los horarios de anochecer y amanecer Para que dentro del horario de la noche se active automáticamente hasta el amanecer Abre el centro de control, mantén presionado el ajuste de brillo y desactiva la función de Nightship Aprovechando que estamos aquí y tenemos el True Tone prendido Vamos a desactivarlo Igualmente puedes repetir estos pasos que aquí dejo para activar o desactivarlo Miran las diferencias ahora que está con el aumento de brillo de los azules Teniendo desactivada la función Abre el centro de control, mantén presionado el ajuste de brillo Y activa la función de True Tone El True Tone ayudará disminuyendo el brillo de los tonos azules de la pantalla durante el día Con ayuda de los sensores de la parte superior de la pantalla Se adaptarán los colores de la pantalla según las diferentes condiciones de luz ambiental Por último, abre el centro de control, mantén presionado el ajuste de brillo, activa la función Modo Obscuro Con él, cambia el fondo de las aplicaciones nativas y algunas aplicaciones actualizadas extra como Twitter, Instagram o Messenger entre otras Este modo ocúpalo de preferencia en las noches o en baja luminosidad Aparte de que puedes aprovechar esta función en caso de tener un iPhone con pantalla OLED Ya que ayuda a ahorrar la batería Abre el centro de control, mantén presionado el ajuste de brillo y desactiva la función Modo Obscuro Ahora sabes para qué sirven estas tres nuevas funciones de Night Shift True Tone y Modo Oscuro Y bueno, espero este video te haya servido Lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye